El todo lo apunta El todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Sabe mi amor, pórtate bien No debes llorar Y sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta El todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás Sabe de ti, sabe de mí Lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad 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 Oh, 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 llegó a la ciudad Sabe mi amor, pórtate bien, no debes llorar ¿Y sabes por qué? Santa Cruz llegó a la ciudad Todo lo apunta y todo lo ve, te siguen los pasos Estén donde estés, Santa Cruz llega a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Viento, viento, llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Llegó a la ciudad ¡Hoo!